No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 problemas del Poder Judicial. Yo les prometo que va a empezar aburrido y va a empeorar, pero vamos a ver si podemos hacer alguna posita. La primera cuestión que me parece importante marcar es que el Poder Judicial toma decisiones que afectan los intereses de aquellos que establecen esos marcos de funcionamiento y a quienes deben controlar. Dicho en castellano, esto es, son tres poderes del Estado, el Poder Legislativo define las leyes, define los códigos de procedimiento, define los presupuestos, el Poder Judicial, una empresa, si tiene un problema, malgrado si tiene un problema de credibilidad y puede revisar, cuando hubo un tema de Esquerica Colli, se dijo que sus hamburguesas habían producido un problema de salud, disparó una política de cocinas abiertas, toma una decisión respecto de su propia operación y cambia su operación. El Poder Judicial no puede hacer eso. El Poder Judicial no hace las leyes, acá hubo leyes dos por uno, las leyes de Bloomberg, las leyes cambian en un sentido o en otro, y el Poder Judicial, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Para los jueces, los que juzgan, los que investiguen y los que defienden, todos juntos. Para el funcionario común, el Poder Judicial es uno solo. Y en esta charla, para no estar especificando cada cosa, digamos que todo el cuerpo profesional que investiga, que defiende, que juzga, que revisa, le llamamos Poder Judicial y ganamos tiempo. La primera cuestión del Poder Judicial en las crisis públicas, en las crisis comunicacionales, en lo que sale en los diarios, en las marchas, en los escraches, en las redes sociales, en los blogs, el primer tema que tiene es que no define su propia regla de funcionamiento. ¿Se entiende esto? Entonces, los perdidos también hasta acá, ¿no? ¿Sí? Esto es muy importante porque el Poder Político, el Ejecutivo y el Legislativo, define los presupuestos del Poder Judicial, las leyes del Poder Judicial, aquello que deben aplicar y esto limita fuertemente las posibilidades de movimiento, de ajuste del Poder Judicial. La segunda, yo voy a pasar muy rápido porque creo que estos no son los temas que a ustedes más les van a interesar, pero otra cuestión central es cuando hay una crisis en una empresa, digamos, recién vi por televisión que hubo una explosión de gas, no sé si lo vieron, esta mañana, hubo una explosión de gas y estaba el vocero de Metrogas explicando que era una conexión ilegal. ¿Qué hace la empresa de gas hacer la explosión de gas? Lo primero que hace es, tiene un manual de crisis que dice, habla uno solo, habla uno, el que habla es el vocero. Y después trae un orden respecto a quién le puede hablar. Frente a esta crisis, que ya está escrito, habla el presidente, si es una crisis económica, habla el responsable del área financiera, es decir, no habla cualquiera, lo que se dice es una sola cosa, que es el mensaje de esa empresa, entonces evitan que esa crisis se expanda. El Poder Judicial no funciona así. Si un juez quiere hablar, puede hablar. Nadie le puede decir el juez, usted no opine. Nadie le puede decir, usted debe decir esto. De manera que, siendo una institución que tiene una imagen única, para los ciudadanos no es, este juez es bueno, este juez es malo. Si la justicia es buena o la justicia es mala, no puede, tiene menor capacidad de controlar la información que produce. Cualquiera puede decir. Y a veces sucede que un, que alguien del Poder Judicial critica a otro del Poder Judicial. Un fiscal dice, no, porque el juez le garantía, no sé qué, o el juez le garantía, no, porque el fiscal o el defensor, no hay esto que puede hablar en las empresas. ¿Se entiende esto? Voy a salir de acá ya, pero nos vamos a meter a otro tema. Otra cuestión central es que la imagen del Poder Judicial de Salta no depende exclusivamente de Salta. Mucha idea de qué es el Poder Judicial tiene que ver con la justicia federal. Le ven al juez Ollarvie, pero ¿qué son los jueces? No porque los jueces Ollarvie, no es un juez de Salta, no es un juez provincial, no es un juez federal, funciona de otra manera. Doy este ejemplo como caricatura. Tiene imágenes que llegan de otros lugares, tiene fuentes de crédito y de descrédito, cosas que hablan bien de ellos y mal de ellos, que no dependen de lo que hacen y tampoco pueden controlarla. No pueden evitar que un juez de otra provincia tenga una conducta que no corresponde. ¿Está bien? Y lo más importante para mí es que hay un desajuste de expectativas respecto de qué hacen y para qué está el Poder Judicial. Y yo creo que a ustedes les va a interesar más eso que otra cosa. Les voy a dar una cuestión de contexto. Recién estábamos hablando con un ministro del Superior Tribunal. Y de este tema. Ustedes son jóvenes todos, borrados, todos, todos jóvenes, así que les voy a contar una cuestión histórica que esto es en sepia. Esto es de cuando yo empecé a trabajar, todo era sepia, la gente caminaba rápido, ¿verdad? Pero hace 25 años ya sea con su teoría política. Es decir, trabajaba para políticos. Cuando teníamos que hablar, hacer política comunicacional, para toda la política comunicacional hablábamos de personas. Hablaba con los editores de los diarios, de la radio, de la televisión y de las agencias de noticias, punto. No había nada más. No había ninguna otra cosa que forme la opinión pública. Eran los medios formales y las agencias de noticias. Eso era todo. La revolución comunicacional, la revolución informática, la revolución tecnológica, lo que hizo fue esto que se llama proceso de democratización funcional, que para hacerlo es más fácil, es que cualquiera puede producir información igual que los medios formales. cualquiera de ustedes agarra, firma, está con el teléfono, firma y dice, este tipo es un chanta y eso puede tener 8 millones de visitas, más que la que leen en el tribunal. Tan fuerte es eso, que hubo un atentado en Madrid, un atentado de Alcaía, en la estación de Alcaía, una tocha, además de... En el medio de una campaña electoral. En la campaña electoral el Partido de Gobierno, el Partido Popular, iba ganando las elecciones. Cuando se produjo el atentado, por un tema de especulación política, porque su contrincante y predecesor, el Partido Socialista Obrero Español, tiene una discusión respecto de ETA. De, puede decirlo de una manera bestial, los independentistas vascos, el terrorismo vasco. Un grupo terrorista vasco. Esta era la cuestión. Cuando se produjo el atentado, muy salvaje, en el centro de Madrid, una ciudad no acostumbrada a atentado, el Partido Popular dijo, fue ETA. Y todos los que alguna vez tuvimos en España dijimos, eso no es ETA. Todos sabíamos cómo, qué tipo de atentado es ETA, y eso no es ETA. La gente se enignó. Dijeron, están usando los muertos para la campaña electoral. Y por mensajito de texto, no por el diario del país, no por el diario del mundo, no por la radio, no por la dirección. Por mensajito de texto, se convocaron a la plaza ajeno, a la calle ajeno, a la plaza corona, a la sede del Partido Popular, a hacerle una escracia al Partido Popular. Y por mensajito de texto, perdió la dirección del Partido Popular, sin que pase por los medios formales. Hace 20 años cuando yo empecé a trabajar, no, hace 30, cuando yo empecé a trabajar, no existía ninguna forma de convocatoria masiva, popular, por fuera de los medios formales. No había forma. Ahora, hasta un rateo colectivo se hace por mensaje de texto. Ese proceso de… y estas redes son redes que no tienen ningún principio formal de los que tienen los medios de comunicación. El diario chiquito y el tribuno pueden escribir cualquier cosa si quieren, pero hay una firma, hay una… tiene un edificio, hay un responsable, pueden tener un juicio… en un videíto de YouTube, subió y ¿a quién buscás? ¿Cómo le hacés un juicio? En las redes sociales o globales de opinión, me gusta o no me gusta, este tipo es un corrupto, este es un delincuente, yo lo puedo decir con absoluta impunidad. Y las instituciones, estamos hablando de comunicación judicial, no pueden reaccionar ni a esa velocidad ni a ese nivel de informalidad ni a ese caos. Estamos hablando del Poder Judicial en un espacio incontrolado. Y junto con eso produce otra cosa… ¿Hasta qué hora parar? ¿Hasta qué hora me voy a tener paciencia? ¿A qué hora sale todo corriendo? ¿Negociémoslo? Son las doce. Una de las veinte, ¿sí? Sí, obvio… ¿Voy a empezar a ver gente que se va despacito? ¿Voy a tomar los nombres de los que dicen sí obvio? Bueno, saben que una me la veía, es mentira, ¿no? Un poquito más. Junto con ese tema de democratización, se produce otro tema que es… Esto es global, por eso les doy… Antes de meterme en comunicación judicial específica, quiero decirles esto porque todo el sentido de esta charla es producir lo que se llama ajuste de expectativa. Saber quién es, qué puedo esperar, por qué hace lo que hace, qué límites tiene para hacer lo que hace. Es lo que uno tiene en sus relaciones personales. Vos decís, esta mía es bárbara, pero es recontracharta. Dice que viene alguna y no vaya. Y vos sabés, sabés cómo funciona. Es decir, si es tal persona, me da la más tarde. Este es muy bueno pero muy desordenado. Este es bueno pero se pueda. Para que haga lo que le pedí, le tengo que avisar, le tengo que recordar. Hay una justa expectativa respecto de qué es, qué hace y cómo lo hace. Que no existe, en mi hipótesis, el Poder Judicial no ha logrado hacerlo respecto de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen la expectativa desajustada acerca de qué hace el Poder Judicial. Ahora nos vamos a meter con eso. Lo último que les quiero decir de contexto, que no es exclusivo del Poder Judicial, es la caída del principio de autoridad. Lo voy a dar en primera persona. Yo era un pésimo, pésimo alumno primario secundario. De los pésimos, malo de los malos, malo. Malo en estudio, en disciplina y en asistencia. O sea, iba poco y cuando iba, me iba mal y además me iba todo mal. Esto significaba que si en mi casa se aplicaba una pedagogía de vía rápida, ¿no? Y, ah, pum, ¿no? Esto era fácil. Era boletín, boletín, batal. Hecho, no era que había una gran sofisticación respecto a la reacción. ¿Qué pasaba ahí? No estaba en duda de quién era responsable de la nota. Claro que era yo. Esto se cayó. Ahora, una maestra pone una mala nota de un alumno y puede terminar con un estudiante del Ministerio de Educación, si no le pegan a los padres. Puede terminar que el principio de autoridad que funcionaba en el aula, lamentablemente, porque si hubiese hicido el tiempo que yo por ahí estaría menos golpeado, ahora no funciona más, se cayó. No se da de, no se da por hecho que la maestra tiene razón, que el profesor tiene razón, que la profesora tiene razón. Hay una sospecha institucionalizada. Ese principio de autoridad que funcionaba porque era maestra o porque era padre, un padre hacía que hacer a los chicos en la mesa mirándolos. Ahora los chicos han dado a dormir. ¿Por qué? Argumentado. No, eso no es un argumento. El chico tiene cuatro años. No, pero esa no es una razón. La autoridad no funciona en automático. Y la autoridad de los jueces tampoco funciona en automático. Que lo diga un juez ya no alcanza para que esa decisión sea legítima, sea valorada positivamente. El paraguas que no protege más a la maestra del aula, que no protege más al padre en su casa, no protege más al juez frente a los ciudadanos. Hace falta una operación de explicación, hace falta una operación de ponerlo en el sentido común ciudadano. Y esa operación no es una operación propia del trámite judicial. No es propia de los jueces, es propia de otro espacio. Propio del espacio de comunicación que tiene Alejandra, que tiene Horacio, que tiene Marcelo. Es otra cosa. Entonces, la comunicación judicial, el Poder Judicial y el Ministerio Público, hoy funciona en un espacio muy caótico, muy controlado, que presiona fuertemente. Cualquiera puede hacer meter una red social, puede hacer un video, cualquiera puede decir cualquier cosa de un juez de todo el juicio ante sus causas puede mentir, puede hacer lo que quiera, sin tener que responder por eso. Y además, no funciona más la idea de que, si lo dijo un juez, tiene alguna validez por sí mismo. Lo mismo que pasa con las maestras y con los padres. Les voy a meter un control de hipótesis rápido para hablarles de ajustes de expectativas, que va a ser lo único que voy a esperar que ustedes se lleven de esta charla si se puede ordenarse. La lógica ni del periodismo ni del Poder Judicial existe un desajuste de expectativas en relación entre la justicia y el periodismo de la sociedad y la imagen del Poder Judicial depende de la sociedad, no de los medios de comunicación. Todo esto quiere decir tres cosas. La comunicación, el Poder Judicial es una conquista ciudadana. En un país que ha tenido una larga tradición de dictaduras, de interrupciones, una larga tradición de que se le retira a un ciudadano la posibilidad de controlar el poder. Una larga tradición en la que el que tenía fuerza podía aplicar arbitrariamente su decisión. Si este culpable, este inocente, este va preso, este lo mato, el hecho es que exista un sistema con controles ciudadanos, con funcionarios que tienen que responder por lo que hacen. Ustedes saben que los jueces, los fiscales, cada cosa que hacen tiene control de las partes. No es todo un fiscal. Dice, voy a hacer otra cosa y le tienen que mostrar a la defensa y a la parte del particular ramificado, le tienen que contar qué está haciendo. Tienen las pruebas, o sea, tienen que mostrar a uno, tienen que mostrar a otro. No pueden hacer nada sin que tenga control a lo largo de todo el proceso tienen que mostrar las partes. Esto no sucede cuando no existe un orden democrático y republicano. Por lo tanto, y esto es muy importante, y es muy importante que lo tengamos primero. El sistema puede ser bueno o puede ser malo, pero es una conquista nuestra. El sistema de administración de justicia es nuestro. Lo otro es el que tiene más fuerza a ganar. Y el sistema de administración de justicia sirve para los más débiles. Los más poderosos tienen más recursos para funcionar. Las instituciones, por definición, las reglas protegen a los más débiles. Esto puede ser hasta en el deporte, si en el deporte no me dicen reglas, el que patea más fuerte, ganilla, que después patear el que es más fuerte, puede decir, bueno, fue gol, porque lo digo yo, gana todos los partidos. Las reglas protegen a los más débiles. El hecho de que haya un tercero parcial, el referee, o que haya un tercero parcial, el juez, protegen a los más débiles. Y esto es muy importante saberlo. Y entonces, la comunicación judicial solamente funciona y solamente tiene efectos en la cabeza de los ciudadanos. La comunicación judicial no es para los periodistas, es para los ciudadanos. Es para que los ciudadanos puedan controlar mejor, puedan entender mejor, puedan participar en esas decisiones y puedan entender que es mejor tener ese sistema que no tenerlo. Por lo tanto, cuando hablamos de medios, justicia y periodismo, estamos hablando de la mitad del problema. Y la imagen, y en adelante, cuando digo imagen, voy a decir legitimidad. Legitimidad es la autorización para hacer y para decir que otro me da a mí. Si ustedes en este momento dicen que este es un chantro, todo lo que yo diga no tiene ningún efecto. Quedé deslegitimado, no tiene ningún efecto. Ustedes me autorizan para que yo haga o para que yo diga algunas cosas. Yo puedo hablar de esto. Si les hablo de dieta, probablemente no me importa. Me dicen, mirá, no estaría funcionando en tu caso. Prefiero que me hable otro. Pero la legitimidad es entonces la autorización para que uno haga y para que uno diga. Entonces, cuando hablen de imagen del poder judicial, no estoy hablando de que consideren que es bueno o que es malo. Sino que autorizan, digan, está bien que sea un juez el que interviene. Está bien que sea un fiscal el que interviene. Más allá de que esté o no esté de acuerdo con lo que hace. Ahora vamos a mirar eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, la imagen de la justicia no depende de la sociedad y no de los medios de comunicación. Para mí es absolutamente evidente. Porque si dependiese, si la imagen de una institución dependiese de su relación con el periodismo, todos los políticos tendrían una gran imagen. Todos los políticos tienen un consuelo de prensa, todos los políticos salen de los medios. El poder político suele pautar en los medios. No tiene más remedio que poner dinero en los medios para que salga campaña de vacunación o una pública. Si esto fuese así, los ciudadanos tendrían, si la imagen de las personas o de las instituciones dependiese de la relación que tienen con el periodismo, todas las políticas tendrían una excelente imagen. La imagen, la legitimidad pública depende de los ciudadanos. Y por eso es muy importante, por eso es muy importante que ustedes estén acá. Depende de que ustedes digan si lo creo o no lo creo. Si me parece bien o no me parece bien. Todo lo demás son acciones de comunicación. Pero no es comunicación. Son acciones. Pero la comunicación se verifica en el efecto que producen los ciudadanos. Esta es mi hipótesis de trabajo. Por eso trabajo un poco respecto de si hay que hacer una gasetilis, si se escribe el tercer párrafo, el quinto. La técnica me preocupa menos. Me preocupa el efecto social de un poder que para mí, por edad, es absolutamente importante que exista. ¿Estamos viendo ahí? ¿Sí? Esta vuelta es para decirles esto. Mi hipótesis de trabajo. Esto que estoy haciendo es todo... Es hacer el fueguito apalazado. ¿No? Cada uno hace el fueguito apalazado como... Uno hace en casita, otro hace en secador, otro pone alcohol, otro busca en ramita. Cada uno lo hace de una manera. Como no existe un aparato de comunicación judicial, la forma de hacer mi fueguito es esta. Mi idea para resolver mi trabajo es este. Así que son hipótesis que valen lo mismo que vale la idea de hacer fueguito de una manera u otra. Son hipótesis. Mi hipótesis es que el problema de comunicación del Poder Judicial, el problema de legitimidad pública del Poder Judicial, el problema de imagen del Poder Judicial, tiene en la base un desajuste de expectativas. Y lo voy a contar con un ejemplo que alguno... Marcelo no está, porque Marcelo Pones lo escuchó 120 veces más o menos. Horacio, 40. Y Alejandra, 15. Bueno, tengo víctimas también, ¿no? Esto no es. Le voy a contar este ejemplo. Ahí existía un foro de voceros, los voceros de los Superior Tribunal de Justicia, los secretarios. Marcelo Várez, el responsable de comunicación del Superior Tribunal de Justicia. Horacio Echazo, el responsable de comunicación de la Defensoría Pública. ¿Es así? No, no de la Defensoría Pública, de la Asesoría Pública. Alejandra Paredes, el responsable de comunicación del Colegio de Magistrados. Hubo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace unos años, un foro de voceros que llamó Sede de Información Judicial. Y ese foro de voceros está compuesto por todos los responsables de comunicación de los superiores de justicia de las Cortes Supremas Provinciales y tres asesores externos. Uno, por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, que era su letra Puseiro. Otro, por la Asociación de Magistrados, que era Héctor Ruiz Núñez, que es para nosotros una referencia en comunicación judicial, ya fallecido. Y por la Federación Argentina de la Magistratura, es decir, la organización de todos los colegios de magistrados del país, el asesor que se incorpora así que era yo. Y esto era todo el siglo. Los voceros eran todos colegas, gente que trabajaba en comunicación judicial. Y nos juntábamos en Buenos Aires, en la Corte, para intercambiar experiencias, para pensar cómo trabajar, porque estábamos construyendo este tema de la comunicación que no existía para los poderes judiciales. Y en ese contexto, me toca darles una charla, a mis colegas, una charla para disparar el debate, que no tenía más valor que eso. Mi problema es que yo no soy ni periodista, ni abogado. Ni trabajé un solo día en el poder judicial, ni un solo día en un diario. O sea, mi problema es la ignorancia más absoluta que podía tener, que iba a hablar en la sala de juicio de la Corte Suprema de la Nación, para estos colegas, muy preparados, algunos ministros de corte de las provincias, y en una sala donde yo había visto juicio en la Junta. Para mí no era cualquier cosa en ese lugar. Entonces, ¿qué dice? Es lo que hace uno cuando no tiene ni idea de un término. A ver el diccionario. A ver el diccionario de la Real Academia y busqué justicia. Imagínate el nivel de desconocimiento. Bueno, a ver qué es justicia. Ese diccionario decía, justicia, una de las virtudes cardinales. Un absoluto. La primera acepción de la voz justicia era una de las virtudes cardinales. Un valor. La séptima acepción de la voz justicia era poder judicial. Con ese poquito armé esa charla. Y lo que decía era esto. Los absolutos no encarnan. No hay ningún lugar que sea el amor. No hay ningún cuadro que sea el amor. El dibujito de un corazón, un dibujito de un corazón no es el amor. Es un dibujito de un corazón que alude a un amor. No se puede representar el amor. No se puede representar la bondad. No se puede representar la belleza. No se puede representar el bien. Eso no encarna en ningún lugar. No hay posibilidad de que esté en ningún lugar. ¿Se entiende esto que digo? Si esto es así, la justicia tampoco puede encarnar. Y si la justicia no puede encarnar, el poder judicial no hace justicia. No puede hacer justicia. Los jueces ni hacen ni pueden hacer justicia. Esto dicho en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sala donde hubo juicio de las juntas que mataron 30.000 tipos. No puede hacer justicia porque si los jueces hiciesen justicia, ese absoluto, ese valor, no habría instancia de revisión. No se podría revisar. No habría una cámara que revisa. No habría apelación posible. ¿Cómo revisás el absoluto? ¿Qué es mejor que el absoluto amor? ¿Qué sería más amoroso que ese absoluto amor? ¿Qué sería más bueno que el absoluto bondad? ¿Cómo podría haber algo que mejore la decisión de un juez si el juez hace justicia? Y esto es muy importante. Porque la expectativa de justicia es una expectativa desajustada. Lo que hacen los jueces es tomar decisiones. Y toman decisiones en un vector del cual controlan solamente el final. ¿Se entendió el tema del desajuste? Les voy a dar un ejemplo que ya también me aburro solo. Como no tengo imaginación, tengo la misma imaginación siempre. Pero el único ejemplo que me parece gráfico para estos temas es el ejemplo de otro sistema experto que es el sistema de salud. Supongamos que yo me quiebro la pierna en cinco pedazos y voy al hospital público. Voy al hospital público y le digo, mire, ¿este es el hospital público? Sí, al médico digo, mire, usted es funcionario de un hospital público. Usted se administra en la salud pública. Yo pago mis impuestos. El sábado tengo un fulbito, quiero jugar y quiero la otra parte de salud que me corresponde. Yo estoy haciendo mi parte como ciudadano. Usted se administra en la salud. Quiero que usted ponga la pierna como estaba para que yo pase mañana a jugar fútbol. Esto es mi expectativa. Digo, si pido salud, vengo acá a pedir salud. Exijo salud. Ninguno de nosotros hace eso porque nosotros tenemos una expectativa ajustada respecto del caso. Entendemos que fractura tarda un tiempo, gripe tarda otro tiempo, dolor de panza es otra cosa. El caso determina una expectativa de resultado. Y no queremos que haya condivencia, que haya una sociedad que esté haciendo una condivencia entre el médico y la fractura. Que no resuelve mi fractura porque él está enganchado con la fractura, porque tiene un negocio con la fractura. Entendemos que está vinculado con el estado del arte. Hoy las fracturas tardan 40 días, qué sé yo. ¿Se entiende esto? Nosotros no tenemos una expectativa ajustada respecto del sistema de salud, pero no tenemos una expectativa ajustada respecto del sistema de justicia. Nosotros vamos y le decimos, miren, hubo un homicidio, no se sabe quién es el autor, no hay prueba, no hay ADN, pero quiero que vayan presos. Mataron a mi hijo ya hace 8 años y no hay nadie preso. La justicia no hace nada. No entiendo que el caso determina una expectativa de resultado. Si no hay prueba, si no hay cáncer ADN, si no se lo descubrió, si no tenemos testigos, no hay connivencia entre el juez. El caso determina una expectativa de resultado. Pero además se pide otra cosa, ¿qué es justicia? Lo dije en un ejemplo extremo. ¿Qué justicia hay para una madre que le mataron a su hijo? ¿Qué equilibra la balanza? ¿En qué caso una madre va a decir, miren, yo era feliz en tener una familia, mataron a mi hijo, fui al poder judicial, estoy angustiada y destrozada y se me terminó la vida. Ahora después tomó una decisión que esté igual de feliz que antes. Se equilibró la balanza. No hay ninguna cosa que equilibre esa balanza. No hay justicia como absoluto, ni hay ninguna decisión que equilibre la balanza. ¿Se entiende esto que digo? Hay una expectativa muy desajustada respecto a lo que va a pasar. Lo que va a pasar ahí es que se va a tratar un caso con una expectativa de resultado vinculado con el caso, vinculado con las reglas, y que esa expectativa no va a ser el absoluto. Igual que la expectativa de salud no es el absoluto. Todos nosotros aceptamos unos límites físicos, todos los aceptamos. Todos entendemos que hay un límite físico. En el sistema de administración de justicia hay un límite. Y es muy importante que el poder judicial comunique ese límite. ¿Vamos a leerse el sentido de esto? La justicia como valor es eso, la justicia como absoluto es eso, la pretensión de justicia genera violencia. Porque te dicen, ese tipo en ocho años va a estar en la calle y yo a mi hijo no lo veo nunca más, ¿eso es justo? No, no es justo. Pero se lo atribuimos al juez. Esos jueces son indiferentes. El juez de su hijo no haría eso. Es como acusarlo al médico de estar en convivencia con la fractura de hueso. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, la justicia como resultado es otra cosa. El poder judicial no hace las leyes. Esto ustedes lo saben bien. Lo que hacen las leyes es el Poder Legislativo. Que puede decir un día que existe dos por uno, el poder va a decir la ley de Bloomberg. Puede decir que el aborto no permitiendo y hasta la siguiente posición sí lo permitió. En determinados casos. Las decisiones las toma el legislativo. No las toma el Poder Judicial. Define las reglas. También define la aplicación de las reglas. Los códigos procesales. Ustedes saben cómo funcionan. Espero que lo sepan porque yo no lo sé. Como no soy abogado, lo voy a decir mal. Pero supongamos que es algo así. Están las reglas. Y cada provincia define el modo en el que va a aplicar esa. El sistema. Va a investigar el fiscal o va a investigar un juez. Se va a hacer de esta manera o se va a hacer de esta otra. Pero eso tampoco lo decide la justicia. Lo decide las legislaturas locales. El poder político es que lo decide. La justicia. El Poder Judicial tampoco tiene manejo a los auxiliares. Las policías dependen del poder ejecutivo y no de los jueces. Y esto es tan fuerte. Les voy a dar un ejemplo. Lo de la zona de la provincia. En el conurbano Brunerense, Quilmes. Un lugar al lado del capital federal. A 20 kilómetros. Hubo un caso en que tres policías emboscaron. Era una junta de cuentas entre tres policías corruptos. Había un tipo que tenía antecedentes. Voy a hacerlo acá. Como somos todos extremadamente jóvenes. Voy a usar este lenguaje. Un chorro. Hubo algún tema entre la policía. Y este chorro que sería socio de algo. Y los tipos. Lo esperan para matarlo. El tipo este. Iba en una moto. Y lo estaba llevando un vecino que no tenía nada que ver. Que no era delicuente. Un vecino del tipo. Este chorro iba con una pistola. El vecino y los pobres tipos que tienen una moto. La policía lo espera. Lo fusila. Matan al que manejaban la moto. Al que estaba atrás. Chorro. Lo hieren pero no se mueren. El vendedor del tiro no se mueren. Y queda claro que eso es un escándalo. Cuando fue el fiscal a la escena. Policías. Chorro. Cuando fue el fiscal a la escena. En ese escenario intervinieron cuatro armas. La del chorro y las tres de los policías. Encontraron casquillos de siete armas. Y ninguno de los cajillos coincidía con las cuatro armas que habían estado ahí. La policía tiró bala para aviones. Águien comprimido de los hílicos. Tiró de todo. Y oscureció tanto la escena del crimen. Que cuando llegó el fiscal. ¿Cómo investiga? ¿Cómo investiga? Son socios. Entonces. No defienden las leyes. No controla a las policías. No controla a los testigos. Un testigo puede decir una cosa en la instrucción y investigación. Y él puede decir otra cosa en el juicio. Y lo que vale es lo que dijo en el juicio. Si por la razón que sea. No dice lo mismo. O se viene a hablar. Ese juicio se puede caer. ¿Se entiende esto? Poder judicial. Estamos hablando de la justicia como resultado. No controla. No controla. No controla. Por supuesto. No controla la cantidad de... De su operación. No controla el volumen de su operación. En Argentina, para que ustedes sepan, hay 5 millones de causas nuevas por año. 2 millones de causas penales nuevas por año. No hay forma posible de que ningún poder judicial resuelva 5 millones de causas nuevas por año. No hay forma. Sacamos a todos los jueces que hay. Y yo creo que son 13.000 en el país. Entre jueces y eficaz. Sacamos a los 13.000. 13.000 contra 5 millones. Y ponemos 13.000 de lo que quieran. 13.000 cantantes de cumbia. 13.000 taxistas. 13.000 de lo que quieran. Y la demora de los juicios, la calidad de la acción, no va a mejorar. Después de que ya tampoco define y tampoco dice, mirá, andamos bastante bien de quiebras y andamos flojos de homicidios. Vamos a bajar un poquito de quiebras y subir homicidios porque todos usamos la estructura bien. Cosa que puede hacer una empresa. La empresa puede decir, vendo poco Coca-Cola light. Vendo mucho Coca-Cola común, voy a agarrar, producir menos light y más común. Esto no sucede y van a poder judicial. Y si sucede, permítanme que les diga, con otros servicios públicos. Nosotros, la de mi generación, yo tengo 49 años, somos ídolos a la escuela pública. A la escuela privada iban los repetidores o a alguna escuela religiosa o a los colegios bascos, en general o alguna idioma. Pero la gente común iban a la escuela pública. Y ir a una escuela privada, si no era de estas de elite, era repetidor, era el tiempo que era mal alumno. La educación pública, cuando crece su demanda, terceriza parte. Dice, bueno, ahora la educación privada se ocupa de una parte. La educación pública, una buena parte de lo que hacían, lo hace el sector privado, sin ningún problema. ¿Se entiende? Una buena parte lo pasa para el costado. Con la seguridad pasa lo mismo. Una buena parte de lo que hacían, lo están haciendo seguridad privada, cátedra y casillas. La salud pública, una buena parte se ocupa de las prepagas, las horas sociales. Nosotros íbamos a hospitales públicos. Cuando crece la demanda, terceriza todo el judicial no puede hacer esto. Entonces, la expectativa de justicia, cuando yo voy a ver justicia, las leyes cambian. El código procesal de la provincia de Buenos Aires cambió desde el 98 acá, 18 veces. 18. En 90 años, 18 veces cambió. Imposible. Cada vez que aprendiste algo, cambió. Quiero decir, después de que no hace la ley, que no controla la policía, que no define los testigos, que no pueda administrar que haya tantas causas, después de todo eso, recién ahí, interviene el Poder Judicial. Con todos esos límites, recién ahí, interviene el sistema de administración de justicia. Y se espera que haya en absoluto justicia. Se le reclama justicia. Y lo único que va a hacer es tomar decisiones que pueden ser revisadas. Y la gran saliduría del sistema de administración de justicia, es que es un sistema que tiene una visión antropológica negativa. Todo nuestro sistema institucional tiene una visión antropológica negativa. No está hecho para gente genial. Ni para gente buena. Ni para gente sabia. Está hecho para gente con muchos límites. Por eso tenemos tres poderes que se controlan entre sí. Por eso ahí veníamos con Alejandro en el taxi y vieron la fundación de ONG Techo. ¿Vieron las cajitas de ONG Techo? ¿Cómo es el objetivo para poner la plata? Un agujerito chiquito, chiquito, ¿no? ¿Por qué es chiquito el agujerito para poner la plata? Tiempo, es un test. ¿Para qué? Para que no saquen la plata. La fundación trabaja con voluntarios y hace un agujerito chiquito, y dice que es posible que los voluntarios de poner la plata saquen plata. Y eso es una visión antropológica negativa. ¿Qué le da ese agujerito chiquito a la fundación Techo? Transparencia. El tipo que dio plata sabe que esa plata no se la va a quedar el voluntario, va a ir, por lo menos, va a llegar donde tiene que llegar. La mirada antropológica negativa que tiene nuestro sistema institucional en el Poder Judicial se traduce en que los jueces, los fiscales, los defensores no pueden tomar decisiones arbitrarias. y que además pueden equivocarse. Es un sistema preparado para que se equivoquen. Preparado para que no entiendan. Preparado para que sea un mal juez. Está preparado para eso. Es un sistema que tiene instancias de revisión permanentes. Las partes pueden decir, no estoy de acuerdo, pueden pedir otra cosa, pueden apelar a una instancia distinta, a una instancia de revisión. Es un sistema que no está preparado para que los jueces sean geniales. Es un sistema que está preparado para que no sean geniales. Por eso, cuando la crítica a un juez no es la crítica al sistema, y es muy importante diferenciarlo. ¿Se entiende esto que digo? Por lo tanto, lo único que quiero decirles ahora es que, un minutito que tuvimos, ya se me fueron, ya no tengo 23 filminas más, pero les voy a decir dos cosas rápidas. El sistema de administración de justicia es una conquista social, es un sistema que funciona a lo largo del sistema, genera decisiones racionales, genera decisiones aceptables. El error en el punto final es absolutamente marginal. Es absolutamente marginal porque con 5 millones de causas por año, si no, no saldría a lo diario. Si la justicia funcionase estructuralmente mal, con 5 millones de causas no funcionaría a sociedad. Lo que hay es alguna decisión cuestionada que va a ser revisada a instancias posteriores. Y esto es muy importante. No para que se deje de hacer crítica, sino para que no salgamos del sistema. Para que no permitamos que se debilite, para que no permitamos que se bajen los presupuestos, porque si se bajen los presupuestos como el ejemplo del juez. Esto es fácil. Mi generación de abuelas era todo docente, porque ser docente era una gran, ser maestra era muy razonable y tenía prestigio. Hoy ser maestra no te da una gran expectativa de vida. Los salarios son malos. Entonces, no seleccionamos a los mejores cuadros para ser maestra. Y el sistema de educación se resiente, porque si seleccionás a José de España, ser profesor significa tener un buen ingreso. Entonces seleccionás entre los tipos que tienen posibilidades de hacer muchas cosas, ser profesor es una de sus posibilidades. En Argentina, en los que tienen posibilidades de hacer muchas cosas, ser maestra es difícilmente una de sus primeras opciones. Voy un poco más rápido. ¿Hasta acá estamos bien? Perfecto. No me voy a meter en crisis. Les voy a decir dos cosas más, solamente porque algunos son periodistas y otros son abogados. Además, les quiero dar algo que para mí es muy reciente, y que lo estoy planteando porque me parece que vale la pena ponerla a mirar ahí. Voy a dar otro ejemplo en primera persona. Yo empecé a trabajar en el Colegio Magistrado en la Provincia de Buenos Aires en 2004, hace diez años. Cuando ingresé, en España era tapa de los diarios de la violencia doméstica. En Argentina no estaba ningún diario llamada violencia doméstica, en ninguno, lo pueden googlear. Y en la Provincia no había nada que se llamase violencia doméstica. Había lesiones, había amenazas, había oficinos, no había ninguna cosa que se llamase violencia doméstica, ni mucho menos violencia de género. No es que no había violencia doméstica, había mucha violencia doméstica. No es que no había violencia de género, había mucha violencia de género. No es que no se mataban mujeres, se mataban muchas mujeres. Y el tema es que como sociedad no lo teníamos en la agenda. Como todavía no tenemos agenda de la violencia sobre los ancianos, todavía no tenemos agenda de la violencia sobre los niños, fenómenos que existen y que no están en la agenda pública. Esto, la violencia doméstica ingresó en la agenda pública en los diarios, y fue, y fue, se unificó lesiones, amenazas, violencia de género, y bueno, tratémoslo como un problema, porque es un problema grave, muy recientemente. Yo me atrevería a decir hace 5 años como máximo, no mucho más que eso. 5 ó 6 años, no mucho más que eso. Entonces, la sensibilidad pública respecto a la violencia doméstica, hace 10 años, no hace 100, hace 10 años era muy barra, si no hubiese estado en los diarios. Era muy barra, y ahora es sumamente alta. En el medio de eso hay un desacople, porque no tenemos las leyes adecuadas para esto, no tenemos las figuras penales adecuadas para esto. Si un hombre mata a su hijo para castigar a su ex pareja, eso se llama femicidio vinculado. Femicidio es matar a la mujer, femicidio vinculado es matar al hijo para castigar a la mujer. Si una mujer, como la brasileña que abogó al chiquito en el jacuzzi, mata a su hijo para castigar a su ex pareja, ¿cómo se llama? No se llama. No hay ninguna figura novedosa respecto de la anterior. Es decir, que un chico, que es matado por su padre y tiene una calidad de víctima, y se ha matado por su madre y tiene otra calidad de víctima. ¿Se entiende lo que digo? No estoy hablando de los agresores, estoy hablando de la víctima. Es tan rápido y tan fuerte el desacople, que los jueces tienen que tomar sus decisiones. Cuando el debate social no se saldó, el tema del aborto no está saldado. Un juez tomó una decisión respecto al aborto y la mitad de la sociedad la va a tener en contra. Decida lo que decida. Si dice que sí va a tener en contra a todos los que piensan que hay que proteger la vida, si dice que no va a tener en contra todos los que piensan que hay que proteger la vida. Unos creen que la vida de la vida y otros creen que la vida de la madre, pero van a tener en contra la mitad de la sociedad. Ese juez está haciendo un trabajo que tiene que hacer el legislador. ¿Se entienden? El legislador tiene que decir, la sociedad piensa esto de estos temas. Y los jueces lo aplican. Esto pasa con violencia de género, esto pasa con todas las cuestiones del foro de familia. Un juez de familia de la provincia de Buenos Aires, en un juzgado, ese juez solo, tengo el caso del juzgado de La Matanza, lo tengo en la firmeña, no se lo voy a poner ahora porque tengo tiempo. Tiene 7.000 causas por año, ese tipo. 1.200 causas de exclusión de hogar, que pueden generar exclusión de hogar. Es decir, que el padre o la madre acusados de violencia no puedan ver, no puedan estar en esa casa, no puedan convivir con sus hijos, los tengan que ver supervisados si les permite que los vean. 1.200 causas en un año, en 11 meses, porque hay estadísticas de 11 meses, un solo juez. ¿Cómo toma la decisión ese juez? Dividan 1.200 por 365, domingo, feriado, año nuevo, primero de enero. Dividanlo y digan, ¿cómo toma? 1.200 y después le quedan otras 5.800 de otras cosas. ¿Cómo toma las decisiones cuando va a decirle a un padre que no pueda ver a sus hijos, cuando sus hijos no van a poder ver a su padre o a su madre? ¿Cómo toma las decisiones? Tirando la moneda. Tirando la moneda. No puedo hacer las entrevistas suficientes, porque son 4 horas, 4 mañanas, 4 mañanas. No puedo, no hay forma, si no se ocupase de ninguna otra cosa. Si no se ocupase de otros temas de violencia, si no se ocupase de los divorcios, si no se ocupase de tenencia, si no se ocupase de alimentos, si no se ocupase de nada más, de todos modos deberían 4 horas por día pasar las entrevistas, ir a hacer una ambiental a la casa. El principio de inocencia se suspende esa decisión del juez que no importa cómo se llama el juez. Es un sistema que no puede dar cuenta con la calidad que debe dar, porque está desajustado al sistema. No es un problema del cuerpo social, es un problema social. ¿Se entiende esto? Nosotros producimos esa cantidad de delitos, los metemos ahí en un sistema que no puede crecer esa velocidad. Y entonces, quiero decirles, para darles título, no para más que eso, que hay un tema de poner en contextos las afirmaciones. Un tema de poner en contextos las afirmaciones. Hay afirmaciones de este estilo. Ahora vuelvo a esto. Por legislatoria, en nuestro país dicen, no hay nadie preso. Acá está la puerta de hieratoria. Entran por la puerta y salen por la otra. ¿Lo escucharon? Estamos, ¿no? Los chorros entran por la puerta y salen por la otra. Esto se dice en un... Y nadie va preso. Esto se dice en un país que tiene sobrepoblación carcelaria. Estamos haciendo cárceles y no dan abasto a las cárceles. Si yo no me quedo con el saldo, estuvieron detenidos en containers. Y dicen, ay, entra por la puerta y salen por la otra. A no ser que alguien me diga que los que están ahí, llegando a las cárceles, agarrotando a la cárceles, son voluntarios, esos tipos los metió un juez. Si no son voluntarios los metió un juez. O sea que no solo no hay puerta giratoria, sino que no damos abasto. No hay quien no salga por la otra puerta, hay quien se traba la puerta porque no hay lugar para que entre. En la provincia de Buenos Aires, con los niños del conflicto valente penal, los menores, se usa el plan CAGE. El plan CAGE, informalmente, el juez no se llama más juez de menores, se llama juez de responsabilidad penal juvenil. Los centros de detección dependen del Poder Ejecutivo Provincial. Y le dice, tengo que detener este tipo. Y los del centro de detección le dicen, no tengo lugar. No tengo lugar. Entonces, ¿qué hace? Bueno, sacalo a este otro y metí a este. Una locura. No hay espacio. La puerta giratoria, las afirmaciones, quiero decirles, en esta charla rápida, que como mínimo pongan una pregunta donde vean afirmaciones. Como mínimo. Después llegan a la conclusión que quieran. Pero, tengamos espíritu crítico. Pongamos una pregunta donde vean afirmaciones. Otra afirmación es la Torre de Marfil. Los jueces viven en la Torre de Marfil. Son indiferentes, viven en otro país, no se enteran, reaccionan así porque están, viven en otro mundo. Y lo cierto es que toda la conflictividad social puede no estar en los diarios, pero va a estar en los tribunales. Todos los lugares donde fracasamos como sociedad terminan los tribunales. Si en los diarios no está el caso, el padre ve a la madre llorando ahí, el juez ve a la madre llorando ahí. Si hay una esquina fraudulenta, el juez ve a los trabajadores llorando ahí que se quedan sin trabajo. Si hay un caso de violencia doméstica, el juez ve a la madre llorando ahí con los chiquitos en brazos diciendo dónde voy. El juez está muy lejos de estar en la Torre de Marfil. Está con el barro hasta acá. Está con el barro hasta acá. Entonces, es muy importante esto. El Poder Judicial tiene para mejorar todo. Todo. Yo conozco bien a los jueces. No son geniales. Gracias a Dios. No son geniales. Pero tenemos que... No importa explicar el trabajo sobre el sistema. porque las condiciones de solución son sistémicas, no son de persona. ¿Se entiende esto? Voy un ratito con esto porque quiero terminar y tener un minuto con preguntas. Respecto de estas nuevas problemáticas sociales, género, familia, aborto, niños en conflicto de la ley penal, que se llaman menores, el Poder Judicial trabaja sobre casos concretos y concretos en momentos históricos precisos. Si todavía no hay una nueva ley para castigar el femicidio, el juez va a decidir con la ley anterior. Cuando la sociedad está esperando una cosa, el juez decide con la ley que está. No puede inventarse una ley. ¿Se entiende? Y esto es un enorme desajuste. Es un gran desacomple. Genera violencia con mucha... Tiene mucha razón un padre que tiene exclusión de hogar de decir, pedirle yole al juez porque él es inocente. Pero ese juez está decidiendo 1.200 causas en un año. Tiene razón el padre. Está bien lo que está haciendo. No lo vamos a resolver. Sacamos ese juego, pero nosotros pasa lo mismo. Esto. Me voy a saltar todas las filminas. Me interesa que tengamos... Bueno. Hablé hasta acá. Van a hablar. Van a preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿Hay extra? ¿Hay alguno contratado para que haga preguntas? ¿Algo? Voy a saltar todas las filminas, pero les pido que discutamos. ¿Está bien? Lo primero temprano, lo discutimos. Esto es muy complejo para esta hora y para esta charla, pero lo único que quiero decir es que el poder judicial es parte de la sociedad y creo que debe decirle a la sociedad si no puedo. Lo que tiene que hacer es decirle a la sociedad si no puedo. Y esto para los jueces es muy difícil porque los jueces creen, tal vez se los ayude, doctor, por favor, creen que son especiales y distintos. Creen que pueden. Los jueces creen que pueden. Yo trabajé en los tres poderes. Los jueces tienen un nivel de autocrítica terrible. Terrible. Son incapaces de decir así no puedo. Y lo cierto es que así no se puede. Así no se puede con la calidad que hay que tener. Así no se puede. No se puede funcionar así. Entonces creo en unas cuestiones, en cuestiones que no están tipificadas. Esto de asumir los nombres, los significados, yo creo que con la figura de femicidio, con la figura de niños en conflicto de la ley penal, menores, los menores son una amenaza terrible, son más salvajes que los otros, te están empacados, te apuñalan. Si esos menores no los convertimos en niños, si no explicamos que ese es un niño, pasa lo que pasó en la matanza que mataron a un menor a patadas. Madres mataron a patadas a Lucas Navarro de 15 años. Es muy importante que expliquemos quiénes son esos niños y de dónde vienen porque son los nuestros. Y eso solamente lo puede hacer el Poder Judicial. Con los periodistas tenemos que meternos en esos lugares, tenemos que salir de la idea de que hay un grupo de gente que se llama menores y que son salvajes drogados que salen a matar gente. y tenemos que tener otra cuestión que es trabajar con las víctimas de esos chicos porque se suelen imputar la víctima que hace. Tenemos ahí un trabajo, quiero decirles a ustedes que son jóvenes, abramos, jueguen fuerte, use la imaginación, abramos esos contenidos que vienen cerrados. Abramos los contenidos que vienen cerrados. De esto lo único que quiero decirles es que un tema de la comunicación judicial y por eso les pido y los comprometo que por lo menos que este ratito digan, pregunten, intervengan, charlenos, es escuchar el mensaje de la sociedad, es escuchar lo que piensan. Me gustaría que digan, no estoy de acuerdo, pienso otra cosa, necesito que me aclaren esto, no es esta mi experiencia porque la comunicación judicial está en el medio de la sociedad. Es el lugar donde nosotros resolvemos nuestros conflictos lo que no podemos resolver en otro lado. Y es muy importante que la comunicación judicial, además de contar lo que hace la justicia, le cuente a la justicia lo que está pensando en los ciudadanos. Porque entonces puede ajustar. ¿Estamos hasta ahí? Y esta me esperaba. Muchas gracias, eh. ¡Vamos, aplausos! Y 45. De hecho, mentira mucho mayor que esto. No se escucha. Usted en principio mencionaba el juicio de las juntas. ¿Cree que como sociedad argentina fue el punto de inflexión de que nosotros como sociedad teníamos que tener conocimiento de cómo son los momentos policiales? ¿Usted tiene este ejemplo de la literatura? Gran pregunta. Ese fue uno de los puntos más altos de imagen del Poder Oficial. Uno de los puntos más altos de imagen del Poder Oficial. Porque ahí se vio que frente al poder podía haber reparación. Los juicios de las juntas no se dieron en estos años. Ahora continúan otros. Se vio en el momento en que los militares todavía hacen golpes. Los juicios de las juntas empezaron en el 84, en el 85 que no han empezado, y hasta el 90 hubo golpes militares. Era cuando no sabías si los mataban a los juicios o no los mataban, si los mataban a los testigos o no los mataban. Todavía hay un testigo desaparecido. En el caso de Checolás, por favor, no fue en un contexto pacífico. Había que jugar fuerte. Y fue un gran momento. Y me parece que ahí apareció también, cuando apareció la idea de que la justicia podía tener una función importante para los ciudadanos, también apareció una demanda respecto de que eso se haga bien, se haga con calidad. Me parece que ahí está también la semilla de la necesidad de empezar a comunicar qué se hace y cómo se hace. Pero a partir de eso, por ejemplo, hay medios de comunicación que dan muchísimo lugar a hacer una crítica de ese ejemplo que te da del tema de la empresa. Hay muchos sectores de la población que hacen una crítica, una reivindicación de ese proceso. ¿Una crítica en qué sentido? Por ejemplo, dan lugar a decir que no son 30.000 desaparecidos, pero hubo un proceso económico de devastación del país. O sea, ¿hay mucho lugar noto? Dan lugar a la expresión, digo que no lo podría explicar. O sea, la libertad de expresión, no es cierto, pero no hay de pura antocrítica del Poder Judicial y por qué tanto eso. Creo que también. Me parece que está bien en varios... En el tema concreto de los juicios a las juntas, como fue una instancia de las... que más claramente toda la sociedad se apropió, toda la sociedad, una buena parte de la sociedad se apropió. Las respuestas a esas cosas aparecen desde otros lugares. El Poder Judicial se ha contestado mucho, ¿eh? Bueno, los campos de Arlaneal. Mucha gente ha contestado eso. Pero quiero tomar una otra parte que es que aparece la crítica fuerte, aparecen muchas críticas. Eso evita que los sistemas se rompan. Es muy bueno que aparezcan las pequeñas crisis porque el problema es cuando se tapa y no pueden aparecer las crisis, porque entonces explotan. Es como la presión. Es como la dictadura. Cuando no puede aparecer, el debate público es costoso. Los jueces están sometidos a descalificaciones permanentes, a veces por intereses, a veces porque se equivocan, muchas, a veces simplemente por una operación. Pero eso es mejor que que no exista la posibilidad de discutir. Porque en esa el juez puede contestar. Si no hubiese, si hubiese ofensa, si nadie dijese nada, lo único que quedaría es la violencia. Es mejor esa mentira en un medio que no haya libertad de expresión. Porque esa mentira permite contestar. Esto es lo que usted dice. Si no lo que queda es violencia. Si nunca discutimos, si nunca, si no hay posibilidad de decir nada, eso explota. Es mejor, no es deseable, no es bueno, no es lo que queremos, nuestro trabajo es evitarlo todo lo que podamos. Pero incluso así es mejor que no existe el debate público. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de subir el debate público. Tratar de subir el debate público. A que esa discusión tenga un poco más de calidad y un poco menos de operación. Pero eso es parte de la trama social. La trama social es la trama del conflicto, de la cooperación y del desencuentro. Es la misma que tenemos nosotros con nuestros amigos. Nosotros estamos de acuerdo, nos trabajamos juntos, nos trabajamos por separado. La misma. Como el doctor lo presentaba, decía que se había terminado el alagio de el juez habla a través de sus entes. Si, solamente. Sobre todo cuando uno trabaja e intenta descubrirse este tipo de trabajo, se da cuenta que es muy difícil, este debate que usted plantea, es muy difícil que se den. Por el diagnóstico que muchísimos jueces tienen. Porque no les gusta hablar, no quieren hablar. Cuando ellos serían las personas indicadas para poder explicarlo. Porque sería muy sano para que la gente entienda por qué se falla o cómo se falla. Explicarles qué es un principio de inocencia, qué es un principio de estudio de progreo y un montón de cuestiones. Pero es muy difícil llegar a ese acceso. No hay, usted hablaba que hay muy poca autocrítica también de los jueces, y es cierto también. ¿No es ese también parte del foco donde se debería mejorar? No, a la tarde me voy a ajustar como jueces, eh. A la tarde me voy a ajustar yo. No, o sea, nos vamos a ajustar un grupo de colegas a trabajar con ellos. Eh, firmo al pie lo que hay que decir. No le pongo, ni le pongo a interesarme una como, firmo al pie. ¿Cómo decir? Es lo que yo digo. Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, en nuestro trabajo, la resistencia la tenemos al interior de los poderes judiciales. Hay una razón. Los jueces durante siglos no tuvieron que hablar. Existía una pedagogía institucional, igual que las maestras no tuvieron que hablar. Y de hecho, hace poco hubo un abuso, en un jardín salió hablar, la directora del colegio, que pobrecita no sabía ni qué tenía que decir, la destrozaron. Porque no estaba preparada. la cultura del Poder Judicial castiga fuertemente el que habla porque una vez, porque es protagonista hay un trabajo hay un trabajo de comunicación judicial el Poder Judicial entendió la demanda de hecho, están todos estos colegas acá trabajando de hecho, me traen a mí, me podían traer naturalmente los jueces lo que traerían es alguien que hable de procesal penal alguien que hable de quiebras a un experto en su operación traen a la gente de comunicación porque hace por lo menos 8 años, como mínimo de 2006, salta desde antes que el Poder Judicial quiere mejorar su comunicación con los ciudadanos está dando pasos en ese sentido, en este momento que estamos acá hay capacitaciones en esto en todo el país todavía se confunde que llegue el mensaje del expediente a que hable el juez porque lo que ustedes piden déjenme saber qué pasa explíqueme su versión porque si no me la explica la policía el abogado en particular de unificado el político la ONG y mejora la comprensión pública si está en la versión más calificada que es la del expediente la que tiene control los jueces dicen lo tienen que creen cualquier cosa ahora si todas las versiones son todas menos las del expediente no tiene más rendero que creen cualquier cosa este es un trabajo que a los jueces les cuesta muchísimo no es fácil el cambio cultural no es fácil en absoluto es fácil están muy embarcados en el sector cultural están gastando dinero en el sector cultural tenemos a un juez de garantía es decir alguien que está en la trinchera que en vez de estar está acá escuchándonos está haciendo una inversión de tiempo que la va a pagar el sábado están haciendo un esfuerzo muy serio en fortalecer los dispositivos de comunicación y mejorar la comunicación con los ciudadanos cuando todavía no sabemos cómo se hace estamos pensando Marcelo, Horacio, Alejandra estamos pensando cómo se hace no sabemos cómo se hace tenemos esta hipótesis cuando todavía no se sabe cómo se hace están recogiendo el muente y este es un cambio de curso que todavía es lento que todavía siguen creyendo tienen miedo una vez que un juez habló una vez que un juez habló con un periodista después lo tenés que pagar una vez que se dio cuenta que el periodista le respetó lo que dijo que publicó bien después quiere hablar todos los días quiere que le haga presa del cumpleaños 15 la hija se pone loco pero el miedo cultural es muy fuerte el miedo cultural es muy fuerte hay una noticia de hoy que es absolutamente falsa y inmediatamente asocian con que puede haber mala intención pero yo creo que hay mucho de falta de permitirle que vea lo que está pasando no el expediente crudo además el expediente crudo pero es que entender que la deporte de la función es una noción y que está bien que controlen otras fuentes y también está bien exigir que no se tome con la misma que las calidades pesan que la versión de la policía y la versión del expediente tienen dos calidades distintas pero sí comparto absolutamente ¿se escucha? de por qué se publican los jueces yo creo que todos nosotros estamos acá sometidos a la voluntad de un tercero y eso es lo que se entiende a los jueces para los organismos que en general hay un común denominador que está un poco viciado hay fallas por ejemplo si no pasó lo que pasó o no tuvieron una oficina de violencia familiar la policía no toma en serio la denuncia toda esta semana estuvo grabada por los negros solicitando que se le ayude a encontrar a su hija que se encontre muerto en los centros entonces yo creo que eso es lo que se le exige hoy en día la justicia porque todos nosotros respondemos a la justicia mira te puedo totear te puedo totear si voy a decir tres cosas como dijiste voy a decir alguna cosa como dijiste la primera es un tema de que es un tercero acá es un tema muy largo y que el SAT tiene que estar en debate con el juicio por jurado pero no voy a decir una línea el sistema de salud se apropia de mi problema y me da una solución sin preguntarme yo llego me digo mira tengo otra cosa y digo mira te tengo que operar va a ser así no me dice crees que votemos vos y tu familia si te operamos o te doy una pastilla o te mando a comer un kilo de helado el sistema judicial se apropia de mi conflicto y me da una solución técnica y todo aquello sobre lo que no tengo control me genero sospecha hay una gran hay un gran trabajo de redistribución de soberanía porque la transferencia de soberanía que hace el ciudadano al cuerpo experto judicial también al cuerpo experto es enorme resuelve sobre mi vida y mis bienes es enorme y es y hay un gran trabajo en este momento de la sociedad de volver a involucrar a los ciudadanos en la solución de sus propios conflictos o de involucrar por primera vez desde hace muchos siglos en la solución de sus propios conflictos por eso existe la mediación la mediación penal distintos dispositivos que hacen que el ciudadano participe no sea un proveedor de insumos yo soy víctima me robaron voy me toma la denuncia y se me terminó mi actuación no me preguntan vos preferís hablar con el delincuente que querés que busquemos junto una solución se te ocurre un camino que te gustaría que suceda con esta denuncia que vos tenés los sistemas judiciales esto es global no es argentina no es alta hay un proceso fuerte de redistribución de soberanía que tiene que ver con eso de democratización funcional que decíamos que tiene que ver con la participación y la solución de los propios conflictos que va a bajar y que está bajando bastante el tema respecto a los jueces pero acerca de no voy a hablar del caso concreto de esa mujer que buscaba la hija que apareció por temposito porque no conozco el caso y porque enfrenté una muerte no me callo pero hay una cosa que sí quiero decir y es una bestialidad pero hace falta que haya sido mal existe la frustración existe lo injusto hay gente que es buenísima y que se muere en el hospital no todas las operaciones aman a la gente no todos los recates aman a la gente existe la frustración como sociedad hemos renunciado a la posibilidad de que exista frustración mi hijo no le puede poner una mala nota uno puede hacer todo bien y le puede ir mal en la vida uno puede hacer todo bien y le puede ir mal uno puede preparar todo nosotros podemos preparar todo el avión no salió y está echado la fracación y todo el esfuerzo se cayó ¿qué hice? no hice nada mal de lo sucedido uno puede hacer todo bien y el poder judicial se le exige que no le suceda a una madre que se muera van a seguir sucediendo de esa manera de otra manera si hay 7000 si hay en un solo tribunal en un solo tribunal no sé cuántos tribunales de familia hay esto es la matanza no sé cuántos hay pero no dar menos de 20 o sea hagan 20 por 1200 va a haber denuncias de violencia de género y que después mantén esa mujer no van a llegar no hay forma posible de que se llegue a tiempo a todos existe la frustración es terrible pero es es parte de la realidad del sistema ¿qué significa resignación? no significa presión sobre el sistema significa presión sobre el sistema porque todos los accidentes aéreos son culpa del piloto nunca es culpa de la línea aérea nunca es culpa del mantenimiento nunca es culpa de la fábrica siempre es piloto es muy fácil es el piloto que está muerto ¿está bien? presión sobre el sistema entonces las dos cosas hay redistribución de soberanía la comunicación es una forma de redistribución de soberanía explicar qué se hace y los límites por lo que se hace y también las soluciones están en la estructura no en la cuando tenés 5 millones de euros ¿cuál es la última? por favor hablamos de contenidos cerrados es muy fuerte eso ¿dónde están? yo digo una cosa y evidentemente volviendo así que no sé usted dijo abramos los contenidos cerrados hay otros duros institucionales ¿cuál sería para usted los puntos centrales para poder abrir esos contenidos cerrados? así nombró y fue la policía ¿no? y alguna vez los planes de la policía a veces los preventivos son represivos tenemos una sociedad que está muy lejos de bienes y servicios públicos de calidad está muy lejos está muy lejos en educación en salud en seguridad está muy lejos por lo tanto yo de nuevo es un tema de sistema hay que trabajar sobre el sistema el sistema de seguridad la idea de que un ministerio de seguridad va a resolver la seguridad es de un absurdo el ministerio de seguridad se va a ocupar cuando la seguridad se rompió yo creo que la justicia también es cuando se rompió el orden social para ocuparse de la seguridad se va a ocupar infraestructura es decir iluminar hacer casa para inventar donde tiene para inventar economía los presupuestos que incluyan realmente que generen no es la seguridad entonces abrir los contenidos es cuando me dicen el ministerio de seguridad es está tocando el final del problema no está tocando el problema los problemas de la seguridad no se no no existen porque hay un grupo de gente que nació que son delincuentes que son azules o de otro color y cometen delitos hay gente que se llevó al delito porque se crió en el barrio porque los padres estaban trabajando y se convirtió en delincuentes y si no solucionamos eso vamos a seguir fabricando delitos y estoy seguro que en Salta como en cualquier lugar del país cualquier juez de menores puede decir dónde van a salir sus clientes el año que viene yo puedo decir de qué barrio van a salir los chicos que van a terminar en conflicto con la ley y de qué barrio van a salir menos sin duda sin duda la solución está ahí está antes de que cometa el delito en todo el país está ahí está antes de que cometa el delito entonces cuando digo no los contenidos cerrados es dar un pasito más y no aceptar la agenda como viene porque estoy hablando con jóvenes es decir estoy hablando con gente que tiene 50 años más de trabajo y que van a ser decisores dentro de 30 o dentro de 20 viendo las caras dentro de 5 porque son bien inteligentes pero ya es una demagógica para mí también mirá lo que soy si no hago eso bueno entonces abrir los contenidos es eso es llamarlo a poner una pregunta de sistema porque si no si no es muy fácil si no porque el juez porque el chorro porque el policía es muy fácil si no ¿cómo podemos o periodistas desmantar esos contenidos cuando estamos también con el mismo sistema estamos condicionados por el sistema ya que el policía los policías los policías los policías los policías los policías los policías también por la misma sociedad que muchas veces nos da una obra más que diferente y también nos funciona con el mismo policía cuando sé cómo podemos trabajar los policías y tratar de cambiar algo de ser en la situación de ese sistema lo que decís además es muy valiente yo desde la segunda vez que lo escucho muy pocas veces los periodistas dicen estoy repisionado por la sociedad hace poco en otra provincia me dijo eso un periodista no solamente por el medio por la empresa porque me pagan por la sociedad si yo digo algo con lo que la sociedad no está de acuerdo voy a tener un castigo social esta mañana hablamos algo de los héroes es muy triste que una sociedad requiera héroes no yo no con ningún llamado a la heroicidad a inmolarse sí creo que con imaginación y matices hay muchas instancias de comunicación no mediadas por la empresa hay muchas formas de decir las cosas poniéndolas en contexto creo como se hace creo que es una solución individual que no es gratis que no es gratis pero que cuanto mayor imaginación menos costo personal cuanto mayor imaginación y más esfuerzo menos costo personal entonces si arranca la pregunta va bien si arranca la pregunta va bien y la sociedad no es un actor unificado yo me acuerdo también hace años en un momento había pocos canales de televisión no había cable entonces lo que les cuento es lindo porque es como hablar con la abuela y entonces canal Telefe compraba latas serie enlatada no había producción de producción propia decían la gente le gusta latas la gente le gusta la serie norteamericana en un momento aparece polca y empieza a producir las tiras y resulta que a la gente le gustan las tiras de área y no le gusta la lata la sociedad castilla no es no hay homogeneidad en eso ahí hay que poner una pregunta eso es comprar un contenido no es cierto que no hay disenso social y muchas veces cuando aparece un disparador se reorganiza la sociedad que ha pasado en la sociedad permanentemente así que el que vive ese proceso el que sea capaz de estar ahí produce el fenómeno económico que producen los productos escasos se paga más esto es alentarte a suicidio colectivo público pero es verdad que esto funciona así estamos bien epa epa perdón pregunta global están bien de paciencia hambre sueño todo todo no pero si 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 ¿Pueden incidir de cierta manera en la visión que tienen las personas centrales en el poder social? Absolutamente. Absolutamente. Creo que inciden muchísimo. Son la mediación importantes. Que está cambiando el peso relativo. Porque cada vez hay más formas de comunicación que no pasa por los medios de comunicación. Esto ustedes lo saben. No pasa por ningún medio. Redes sociales. Hay muchas formas. Las páginas web provoquiales. Cada vez hay más. Pero efectivamente los medios inciden mucho. Pero lo que es verdad es que sabiendo que está esa incidencia no alcanza con tener buena relación con los medios. Tienen que hacer un esfuerzo más. Tienen que tener una comunicación que tenga efecto a los ciudadanos. No es que si le tratamos cuidando los periodistas les pagamos, los ciudadanos van a pensar que la justicia es muy buena. ¿Entendés lo que digo? Es necesario, es un paso ineludible pero no suficiente. Eso es lo que quiero decir. Los medios influyen. También creo que en este momento, en el momento que está en crisis el estatuto del juez también está en crisis el estatuto del periodista. En el mismo momento. ¿Qué es un periodista? ¿Un periodista militante o un periodista de la Corpo? ¿Qué es la objetividad? Cuando todos los periodistas dicen mirá, yo objetividad no porque yo soy un periodista militante y el gobierno dice objetividad no porque el gobierno cuando renuncias a la objetividad hay un retroceso en la calidad de la información. ¿Está bien? El estatuto del periodista, el modelo de negocio del periodismo por los medios en papel están perdiendo ingresos respecto al medio digital entonces hace difícil el periodismo de investigación. Hay un momento en el que el estatuto, dos estatutos, dos instancias que sostienen el sistema republicano democrático están en crisis al mismo momento. Los periodistas y los jueces. Entonces, si es una instancia muy importante, si es inedudible, su peso relativo está cambiando. Esto es muy grande. ¿Tenés una pregunta por ahí? Sí. Yo quería agregar a la mamá que dijo esa porque la pregunta se basaba más o menos en eso pero cuando me hizo una hipótesis dijo que mucho de la imagen del Poder Judicial dependía de la sociedad y para mí mucho de la imagen del Poder Judicial en sí depende mucho de los medios de comunicación porque sobre todo en América Latina son unas situaciones en las que los medios son muy influyentes y muchas veces tienen el poder que el Estado. Entonces, hay una frase que dice que muchas veces si bien los medios reflejan lo que pasa en la sociedad la sociedad se ve reflejada en los medios. Entonces, si los medios permanentemente mostramos que no hay justicia muchas veces la sociedad se puede apuntar a esa misma información y vemos la importancia que tiene que los medios y la información se toma la segunda mitad. Que es más preocupante que es la sociedad se mira a los medios y lo usa como espejo. Por eso aparece Barrio Cerrado no hay criminalidad. Y a decir, ¿por qué? O el reflejo respecto de no tengo tiempo pero lo voy a decir de esta manera. Si yo a alguno de ustedes le digo tengo 15 vacaciones en Afganistán o en Bulgaria o en Bulgaria eligen. Afganistán o en Bulgaria o en Afganistán levantamos la mano Bulgaria ¿cuántos de ustedes conocen afganos? O un bulgaro. Tenemos un montón de imágenes sobre el tema que no controlamos. Tomamos decisiones puede ser que Afganistán no exista. A fines prácticos yo no conozco a ningún afgano no conozco a nadie que ha ido a Afganistán no conozco un solo productor regional de Afganistán nunca me comí una empanada afgana ni bulgar ni conozco a un bulgar nunca fui a Bulgaria no conozco a nadie que ha ido a Bulgaria bueno, sí conozco. ¿Se entiende? No tengo yo tomo decisiones elijo a Bulgaria en vez de Afganistán sin tener ningún control sobre la información. La sociedad lo que vos decís es muy interesante que la sociedad usa como espejo los medios y adopta conductas en función de algo sobre lo que no tiene control que es lo mismo que pasa con el expediente. Que si nosotros no contamos cómo se tomaron las decisiones cuáles son los límites qué pasó cuando llegué a esta investigación se me cayó el testigo o la causa el ADN se cayó la cadena del custódio y por eso no sirvió si no los puedo no permitir que se identifiquen y que se pongan en esa escena lo único cuadro es sospechar este tema de que funcionamos y adoptamos conductas cuando no tenemos ningún control sobre los insumos que forman nuestra decisión. ¿Se entiende? Cuando no tenemos ningún control acerca de si eso es verdad es mentira es relevante o no es relevante ese es un desafío para los que estamos en comunicación ese es un desafío un desafío de sistema un desafío de poder judicial pero para los que estamos en comunicación es en día a día y para ustedes también seguramente. Tiene práctico nada sí es un problema ¿Ustedes han conocido lo que nos decían el negocio santeño con el negocio y el negocio un poco no, poco a poco yo creo que el aeropuerto lo victoria y el hotel hermano lo que no me lo digo en la situación actual que yo creo que son las veces de poco acceso a jueces ¿qué es más saludable para la relación con judicial y comunidad que los jueces hoy ya se pongan en la posición de lo que le dicta o no en la manera de la relación Mirá creo que primero hay dispositivos de comunicación lo importante yo lo voy a decir así creo que la función de los museos es hacer lo innecesario el punto de llegado de los trabajos es hacer lo innecesario no hace falta para que un ciudadano oiga que no sea un ciudadano que en el medio ya vuelva no hace falta hoy como la complejidad del espacio público del espacio del mercado de mensajes de esas interacciones es muy reciente y muy grande y todavía ni siquiera la tenemos estudiada algunos de nosotros podemos seguir si tenemos un trabajo en esto y hacer esto pero nuestro punto de llegada no está ahí mi punto es que no tenemos porque está en el medio se puede comunicar perfectamente exactamente pero Marx decía que la máquina provee la ideología los jueces el el proceso judicial tiene una vocación de objetividad problema no es cualquier cosa para que algo se constituya como prueba tiene que tener un estándar de calidad un juez no puede imputar cualquier cosa tiene que dar una figura previa es decir esto es homicidio tiene eso o sea jurisprudencia tipos penales la prueba objetiva plezo promocatorio tiene todo eso le hace pensar que el expediente es objetivo se habla de la verdad judicial cuando el espacio público no está no funciona sino el espacio de interés de la interpretación de la mala fe de entenderlo mal entonces el juez va y le muestra el expediente y el tipo dice de todo modo puede publicar que es una aberración entonces hay en el medio un tránsito de traducción que si no es que le hablo bajo los premios porque le muestran lo que no le tienen que mostrar lo muestran mal muestran una cosa que es muy importante para el expediente y es poco importante para los ciudadanos no permite que los ciudadanos se identifiquen con esa decisión entonces el paso intermedio los jueces están haciendo capacitaciones pero el paso intermedio son los dispositivos de comunicación y que nuestro trabajo más que con los periodistas para mí es hacia el interior del sistema para explicarles cómo funciona ese sistema de qué manera se habla cómo se cuenta lo que están haciendo no hacen cosas que tengan que preguntar lo que tienen que hacer es cómo contarlas no es más que eso cada vez hay más jueces que hablen directamente cada vez hay más jueces y nosotros muchas veces a veces están tapados del programa también a veces también pero con un poquito de cocheo muy básico ahora en la segunda escala no necesitan más el centro para casos es muy complejo la segunda escala no necesitan más lamentablemente muy breve porque ya veo cara de odio me estás queriendo un poco ¿cómo jugamos en esta obracia que tenemos nosotros por la información que tiene en todos los medios con el trabajo con la fiscalía con el secretario de sumario? hay un juego también muy interesante sí hay hay se puede hablar de todo excepto muy pocas cosas se puede decir se fue fue de noche fue en la ciudad ¿qué quiere decir ese tipo penal? ¿cuál es la expectativa de pena? ¿cómo es el proceso? se puede hablar de muchas cosas lo que no se puede hacer es privilegiar la información sobre la libertad sobre la posibilidad de que no quede impune un delito sobre la posibilidad de acotar un daño sobre la posibilidad de estigmatizar a una víctima entonces creo que lo que no se puede decir son muy pocas cosas me parece que ese juego va a cambiar muy rápidamente estamos en ese estamos en ese proceso va a cambiar muy rápidamente pero todavía son dos culturas todavía dos veces que de familia creen que no pueden hablar porque están protegiendo chicos están protegiendo situaciones privadas y pueden decir muchas cosas ahí hay una hay un trabajo que no damos abasto pero ahí hay un trabajo que está de una dinámica que está en marcha y que y que los periodistas pueden tener un gran rol ahí un periodista que hace tiene calidad de información no que se convierta en un vocero sino que tiene calidad de información que al respecto a lo que dice esa fuente va a ser después tengo otra fuente después tengo mi opinión ayuda muchísimo en ese trabajo estamos bueno muchísimas gracias por la paciencia enorme muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos